Los Looney Tunes presentan charlas deportivas conmigo, Bugs Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejos? Bienvenidos al show. Tenemos un invitado especial el día de hoy, un atleta real. Una maravilla del pentatlón. Empecemos con las preguntas locas, ¿quieres? ¿Cuál es el ingrediente clave para tu éxito? Y, ¿puedes ser honesto, viejo? ¿Son zanahorias? ¿Qué tal, viejo? No, no son las zanahorias. La verdad es que siempre he creído que el trabajo en equipo es lo que logra el éxito. El conformar un buen equipo de trabajo. El pentatlón moderno es un deporte individual, pero atrás de mí hay 10 personas, entre ellos entrenadores, equipo multidisciplinario, familia, novia, que me cuidan todos los días y que hacen que dé lo mejor de mí. ¡Guau! Hablemos de tu régimen de entrenamiento. ¿Cómo suele ser un día normal para ti? No tan pesado como el tuyo, creo. Pero me levanto a las 5 de la mañana, empiezo a correr, empiezo a dar los primeros pasos, los primeros kilómetros. Luego tengo mi sesión de natación. Por la tarde tengo mi siesta, que es muy importante. Y después tengo ya el esgrima, la equitación, el tiro y por último el gimnasio para acabar con todo el día. ¡Qué maravilla! Cuando es tu turno de competir, ¿eres tan enérgico como estás o confías más en la estrategia como tu servidor? Ahí sí creo que soy más como tú, Vox. Soy más estratégico, más calculador y eso es por mi deporte. En mi deporte tenemos que estar constantemente adecuándonos y adaptándonos a todos los cambios que existen. Buena esa. ¿Qué le aconsejarías a los futuros atletas superestrellas? A los futuros atletas que sigan soñando, que crean que se puede trabajar, que se puede lograr y que luchen todos los días por ese sueño. Un sueño, como tú bien sabes, no es fácil de lograr, pero si se trabaja en equipo como lo has hecho en grandes películas, se puede lograr. ¿Dicho como un campeón? Ya viejo, tienes que decírmelo. De todos los Looney Tunes, ¿quién es tu favorito y por qué? Mi Looney Tune favorito se llama Speedy González y es porque representa a México a todo el mundo y representa también como soy yo en mi deporte, muy veloz. Interesante elección. El último juego que gané, creo que fue hoy en la mañana entrenando, pero el último juego importante fue una final de copas. Quedé en cuarto lugar hace unas semanas, entonces vengo muy, muy contento y emocionado de compartir esto contigo. Y cuéntame, ¿qué disfrutas más de los juegos? De los juegos disfruto que me exigen, que me llenan de adrenalina, de energía, que hacen que uno busque ser su mejor versión, que busque ser un Emiliano auténtico, que logre volar con el cohete y que logre ser muy, muy explosivo. Entonces creo que los juegos me emocionan porque hacen que busque el mejor Emiliano. Y ahora la ronda relámpago. ¿Verano o invierno? El verano 100% porque me permite ir a la playa. ¿Cardio o pesas? Hago mucho cardio, entonces yo creo que preferiría pesas para cambiarlo un poquito. ¿La ciudad o la bella naturaleza? La bella naturaleza para estar alejado de todo el ruido y toda la gente. ¿Comedia o terror? No me gusta nada el terror, vámonos con comedia. ¿Café o té? Café para empezar con mucha energía el día. ¿Dulce o salado? Dulce porque me alegra la vida. Así se habla. Y eso es todo amigos, un vistazo al mundo de nuestro talentoso atleta. Sé parte del equipo Looney Tunes México.